Hola amigos, soy Rocío y en esta ocasión hablaremos de... Hoja de papaya para la diabetes En el día de hoy te vamos a mostrar todo lo que ofrece la hoja de lechosa o papaya. Te vas a sorprender de buena manera. En este canal ya hemos hablado de la fruta de papaya o lechosa, pero nos faltó hablar de los beneficios de sus hojas. Y es que sus hojas se utilizan en diferentes remedios caseros y uno de ellos sirve para la diabetes. Las hojas poseen propiedades antidiabéticas que ayudan con los niveles de azúcar. Estas hojas han llamado la atención en los últimos tiempos. Según diferentes estudios, los compuestos de la hoja de papaya tienen un efecto antiglucémico en nuestro organismo. Por lo que su uso puede ser de gran ayuda para los pacientes diabéticos. Es por esto que hemos realizado la tarea. Para traerle esta grandiosa información y puede utilizar la hoja de papaya para regular sus niveles de azúcar. Empecemos por ver cuáles son sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la hoja de papaya para los diabéticos? En primer lugar, esta hoja ha demostrado ser útil en el manejo de la diabetes y el control de los niveles de glucosa en sangre. Varios equipos de investigación se han dedicado a estudiar las propiedades antiglucémicas de sus compuestos más importantes. Y han informado que la hoja de papaya puede ayudar a regular la producción de insulina y promover un mejor control de azúcar en sangre, tanto en humanos como en animales. Sin embargo, este no es el único beneficio a considerar cuando se trata de diabetes, dado que la hoja contiene muchos de los mismos compuestos y nutrientes que se encuentran en la fruta. Se dice que la hoja de lechosa también puede ser buena para Combatir el daño oxidativo Su aporte de antioxidantes como la vitamina E y los betacarotenos ayuda a frenar el daño provocado por los radicales libres en las células. Esto, a su vez, previene el desarrollo de numerosas condiciones a largo plazo, incluyendo el daño renal o hepático, las enfermedades cardíacas y el cáncer. Prevenir y combatir el cáncer Algunos compuestos presentes en la hoja de papaya parecen tener fuertes propiedades anticancerígenas. Por ejemplo, la cetogenina, según varias publicaciones, esta y otras sustancias naturales pueden ser útiles para prevenir y frenar el avance de la enfermedad, especialmente en casos de cáncer de hígado, pulmón, páncreas y mamas. También, mejora los procesos digestivos. Al igual que la fruta, la hoja es rica en enzimas, las cuales favorecen a la digestión, alivian los síntomas causados por la presencia de úlceras y previenen la hinchazón estomacal, entre otros trastornos digestivos. Promueve la cicatrización de heridas Al parecer, la acción de la enzima favorece a la recuperación del tejido dañado en caso de heridas o úlceras diabéticas. Se ha visto que las preparaciones a base de hoja de papaya ayudan a reducir la carga bacteriana, disminuyen la producción de secreciones y promueven la formación de nuevo tejido. ¿Cómo usar la hoja de papaya si tengo diabetes? La forma de consumo tradicional consiste en preparar una infusión. Para hacer el té de hojas de papaya, puedes seguir los siguientes pasos. Primero, lavar varias hojas medianas de lechosa, deben estar verdes. Cortarlas en trozos más pequeños y colocarlas en una cacerola con 2 litros de agua. Luego, llevar la cacerola al fuego para que el agua hierva. Una vez que alcance hasta el punto de ebullición, se debe reducir el fuego a fuego lento y dejar cocinar hasta que el líquido se haya reducido a la mitad. A continuación, apagar el fuego y dejar reposar para que el té se enfríe. Por último, se recomienda retirar las hojas de papaya, colocar el líquido resultante y almacenar dentro del refrigerador, en un recipiente con tapa de vidrio o cerámica, nunca plástico. Este té puede durar varios días, pero es necesario descartarlo si se torna demasiado turbio. Se recomienda beber 50 mililitros de té concentrado de hojas de papaya, pudiendo repetir la dosis hasta un máximo de 3 veces al día. Cabe señalar que la dosis adecuada puede variar de una persona a otra. De ahí, que sea tan importante mantener un registro de sus niveles de glucosa en sangre mientras está consumiendo este remedio. ¿Qué contraindicaciones tiene la hoja de papaya? Existen ciertas contraindicaciones y advertencias. Embarazo y lactancia Evite tomar té o jugo de hojas de papaya durante el embarazo o lactancia, ya que no se considera seguro en estas etapas. Personas alérgicas a la papaina Personas alérgicas al látex Evita consumir o manipular las hojas y las frutas en caso de tener alguna alergia conocida al látex. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya resultado interesante. Si es así, suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en recibir notificaciones de nuevos videos y comparte con amigos y familiares para que no se pierdan esta información. Regálanos un buen like si te gustó. Hasta la próxima.